Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señora, ¿a quién iremos si Tú eres nuestro amor? Si Tú eres nuestro amor. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos una vez más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes a Rafa y buenas tardes a todos los oyentes de este programa En la Iglesia. Muy contenta de estar aquí, un miércoles más, en frente a estos micrófonos, feliz de seguir dando a conocer nuestra Iglesia Católica. Después de esta fiesta tan linda, ¿no, Rafa, de Pentecostés? Sí, señora, 2020 años celebrando Pentecostés, pero desde la Pascua del Resucitado. Es decir, desde aquel que hizo la promesa de enviar el paráclito, aquel que nos revelaría toda la verdad y el que nos asistiría. Y esta Iglesia puede dar testimonio histórico de este gran regalo del Señor, el Espíritu Santo, con todos sus dones y con todos sus frutos. Así que a todos mis hermanos en la Iglesia, hemos celebrado un cumpleaños más. Y me siento orgulloso, y lo digo con gran alegría, porque no todos los que se dicen cristianos pueden apelar a este hecho histórico. Es decir, somos los únicos desde la cabeza que dejó el Señor bien establecida en la persona de Pedro. Así que a todos mis hermanos, feliz fiesta de Pentecostés. Cuéntanos, ¿quién es nuestro invitado? Pues nuestro invitado es un personaje muy curioso, un hombre, creo tener la referencia de que en su bautizo, al igual que todos los bautizados, pues nos dieron tres regalos, ¿verdad? El bautizo nos hace sacerdotes, profetas y reyes. Y creo que nuestro invitado, quien es Mauricio Ozaeta, ahora lo pronuncio como los españoles, pues el Señor le ha dado este don. Así que con ustedes, desde Medellín, Colombia, Mauricio Ozaeta. Mauricio, buenas tardes y bienvenido a En la Iglesia. Muy buenas tardes, Rafael y Andrea. Encantado de acompañarlos desde aquí en Medellín, Colombia. Un saludo para todos los que escuchan Radio María en Miami y en todas partes que lo siguen. Muy bien. Qué bueno, Mauricio, que estés con nosotros acá. Bueno, pues antes de que entremos en materia, ¿por qué no hacemos una oración y tú nos acompañas y nos la diriges, por favor, Mauricio? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezco solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Así es, Espíritu Santo, en este programa, que todo lo que hagamos siempre sea en defensa de la vida, de la verdad, del Evangelio. Y que todo nuestro orar y actuar en la vida siempre esté dirigido a la honra del Santo Nombre de Jesucristo, la gloria de Dios Padre y la salvación de tantas, tantas almas como sea posible. Amén. Amén. Pues, cuéntanos quién es Mauricio Saeta, qué hace un colombo venezolano en mi tierra, en Medellín, cómo llegaste ahí, cuéntanos cuál es tu historia. Bueno, soy hispano, colombo venezolano. Tengo las tres nacionalidades. Si nací en Caracas, vengo de vivir 10 años en Lima, en Perú, y finalmente, pues, en algún momento me di cuenta que no estaba utilizando mi vida para lo que debía hacer o que estaba caminando en una dirección incorrecta. En el año 2016, con ayuda de María Santísima, por eso le digo a mi madre, María, mi rescatadora. Jesús es mi salvador, mi redentor, pero María es mi rescatadora porque ella me sacó del mundo y me puso a trabajar para Jesús. Eso fue hace cuatro años y llevó cuatro años dedicado única y exclusivamente al servicio de Jesús, del Evangelio, de la verdad y de la vida. Cuéntame, Mauricio, ¿cómo era tu vida antes de este rescate de la Santísima Virgen que te llama y te atrae a trabajar por el reino de los cielos? ¿Qué tú hacías? ¿Cómo era tu vida? Pues, si se analiza, digamos, desde un punto externo, todo estaba bien porque yo había logrado alcanzar todas mis metas personales, académicas y profesionales. Trabajaba en una empresa de Estados Unidos, en Hewlett Packard, tenía un cargo regional, estaba en ventas para Venezuela, Bolivia, Ecuador y Perú. Y la verdad es que ganaba bien y me iba bien. Entonces, se puede decir que todo estaba perfecto, ¿no? Un profesional exitoso, con dinero, con salud, ¿qué le puede faltar? Y, sin embargo, no me sentía bien por dentro. No me sentía bien porque sentía que Dios me pedía otra cosa, me llamaba para otra cosa. Y hasta que yo no le dijera un sí completo a Jesús, mi vida no estaba en orden, no estaba, digamos que tenía de todo, pero no era feliz, en resumen. Y un día me tocó tomar una decisión importante con respecto a un cambio que tenía que darse. Yo tenía que salir del departamento donde estaba y un buen amigo dentro de HP me propuso un movimiento lateral, pero también ascendente, es decir, un cargo de mayor nivel, de mucho más sueldo, de mayor relevancia. Y tenía yo una noche para decidir. Esa noche fue una noche complicada porque la decisión no era sencilla, iba a ganar mucho más dinero y iba a tener más responsabilidad, pero no estaba seguro que eso era lo que yo quería hacer con mi vida. Y esa noche escuchaba con tanta fuerza y claridad la voz de Jesús en mi alma, como tal vez nunca la he escuchado tan claramente, diciéndome, Mauricio, Mauricio, te ocupas de muchas cosas, pero solo una es importante. Pues al día siguiente hablé con mi amigo para darle las gracias por la oferta que me estaba haciendo, pero no la tomé. Y a partir de ese día dejé el trabajo y comencé a trabajar solamente para Dios, pero la transformación completa en mi vida vino con mi consagración al Inmaculado Corazón de María. Eso fue lo que me transformó por dentro. Y cuéntame antes de eso, por supuesto que eras un bautizado y eras un católico, quizás, como dicen ahora, light, o practicabas la religión y era, pertenecías a algún movimiento apostólico, ibas a misa los domingos cuando te provocaba. ¿Cómo era esa vida religiosa dentro del catolicismo? Yo afortunadamente tuve un primer encuentro con el Señor que conocía a Dios, lo que es verdaderamente, a los 16 años, en un retiro espiritual que hice con el método de San Ignacio de Loyola. Son tres días en silencio absoluto en Valencia, ¿no? En Venezuela. Un retiro de discernimiento espiritual. Sí, tres días intensos en silencio con el método de San Ignacio de Loyola, que transformaron mi vida porque fue mi primer, por así decirlo, encuentro verdadero con Dios, ¿no? Mi primera comprensión plena, interior de lo que es la presencia de Jesús en la Eucaristía y lo que puede hacer Él en nosotros cuando comulgamos y cuando adoramos su presencia ecuarística. Sin embargo, a partir de ahí, tuve muchos altibajos en la vida, que es lo que le suele pasar a muchos católicos, o sea, momentos muy fervorosos y momentos muy alejados, momentos cercanos y momentos de vida de pecado de espaldas de Dios. Entonces, estuve toda la vida ciclando en ese vaivén y en esos últimos años en Lima estaba relativamente bien en el sentido de que Dios me puso una iglesia al lado de HP Perú y una iglesia al lado de mi casa. Si terminaba de trabajar en la oficina, iba a misa al lado y si hacía home office y terminaba trabajando en la casa, iba a misa al lado de la casa. Entonces, afortunadamente estaba habiendo una vida en la cual tenía comunión diaria, misa diaria y comunión diaria. Y en ese momento fue que llegó el momento, digamos, de mi entrega total y de mi consagración al Inmaculado Corazón de María. Mauricio, cuando Rafa te presentó, dice que te presentó como alguien que tiene una de estas tres características que nos regala el Espíritu Santo en nuestro bautismo y es la profecía. Entrando un poquito en materia después de ese cambio que tú tuviste, tú dejaste todo tu pasado, dejaste esa vida que nos cuentas y qué fue lo que hiciste, para dónde te fuiste, cómo fue ese cambio tan radical que tuviste. El cambio grande interior se produjo con mi consagración y me la tomé muy en serio. Yo la hice con la fórmula de 33 días de Medjugorje, donde cada día pues hay palabras de María, meditación, oraciones y también una virtud. Y me la tomé con mucha seriedad porque decía el librito que yo tenía, que mientras lo hicieras con mayor fervor, con mayor devoción, con mayor entrega, dándole la importancia que tenía, mientras más importancia tú le dieras, mayor iban a ser los frutos de la consagración y el derramamiento del Espíritu Santo en ese día. Entonces me lo tomé tan en serio que hice 33 días de ayuno, o sea, estuve 33 días comiendo una sola comida diaria, una sola, buena, pero una sola. Y haciendo mis oraciones diarias con muchísimo fervor y el día que llegué a la consagración, que era un 27 de noviembre de 2016, pues era el día de la medalla milagrosa. Entonces me fui en Lima a la iglesia de la medalla milagrosa y ese día pues me puse mi mejor traje con corbata, me lo tomé como si fuera el día de mi matrimonio, como si fuera el día de la graduación, o sea, como uno de los días más importantes de mi vida, así es. Y recién comulgado, comulgué de último, ya la gente comulgue, sale de la iglesia y yo de rodillas me puse frente al altar, frente al sagrario, y leí mi acto de consagración recién comulgado para que Jesús estuviera dentro de mí todavía. Y al terminar de leerlo, ahí lo firmé. Bueno, ese fue el gran cambio en mi vida. ¿Qué fue lo que me pasó? O sea, a partir de ahí, ¿qué fue, digamos, lo más relevante o significativo? Se me ha abierto un apetito de Biblia y de profecía difícil de explicar. Yo no sé si ustedes han hecho ayunos de dos, tres días sin comer absolutamente nada. La verdad es que al segundo día que uno no come nada, absolutamente nada, sino tomar agua. El cuerpo se pone mal, o sea, con rabia te exige la comida, ¿no? Se pone intenso el cuerpo. Pues yo llegué a sentir un hambre así, pero no de alimento, sino de Biblia y de profecía. Y comencé, dediqué varios años a la Biblia con mucha fuerza, con mucha intensidad, pero no solamente dedicada a la lectura y meditación de la Biblia, sino que aprendí de Daniel que para poder hacerlo bien había que humillarse ante Dios y había que hacer ayuda. Entonces, lo que hacía yo era que cerca de mi casa en Lima había una capilla de adoración permanente, de adoración perpetua, y yo comenzaba todos los días en esa capilla con hora y media a dos horas diarias de rodillas frente al Santísimo pidiendo luz para comprender las sagradas escrituras y las profecías. Y después de hacer oración al menos 90 minutos es que regresaba a casa y ahí se me ponía a estudiar y a leer las profecías. Y no solamente la Biblia, sino que también para pisar firme, me puse a aprender de grandes de la Iglesia Católica, comenzando por algunos que transmitieron mucha luz desde el principio, como San Ireneo de León y su maravillosa obra contra las herejías, y muchos otros santos padres de los primeros cinco siglos de la Iglesia, y también a muy buenos exégetas modernos, como el padre Lacunza, el padre Castellani, el padre Florentino Alcañiz, el padre Seriani y otros. Es decir, traté de aprender lo mejor desde lo antiguo y lo mejor también de lo reciente, para acompañar la lectura de la Biblia con personas que ya han aportado mucho al conocimiento bíblico, a la interpretación bíblica y las profecías. Y no lo puedo dejar de decir también, porque esto es fundamental, el catecismo leído completo más de una vez, que es una cosa que yo le aconsejo a todos los católicos. Es decir, recordemos que la interpretación bíblica no es a gusto de cada quien, como hacen los protestantes, no. La Biblia tiene una única interpretación, y para conocer bien la Biblia y para poder interpretarla bien, contamos con el magisterio y con la tradición. Es una riqueza de nuestra Iglesia Católica. Los protestantes solamente tienen la Biblia. La doctrina católica tiene tres bases, tres patas fundamentales, Biblia, tradición y magisterio. Entonces, el catecismo y también el Densinger son fuentes fundamentales para uno no errar en la interpretación de las Sagradas Escrituras. Sí, interesantísimo. Y lo que dice es verdad, ese trípode es el que sustenta a esta Iglesia o en paralelo con la promesa del Señor, de que las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y cuando digo ella, es nuestra madre, la Santa Iglesia Católica. Mauricio, o ese ejercicio que hiciste en un principio siendo muy joven, a los 16 años, que yo te voy a confesar algo, y siempre lo comparto con todo el que puedo. Y creo que allí la Iglesia ha fallado un poquito. Y ese taller o ese ejercicio espiritual de discernimiento basado en las normas de San Ignacio de Loyola, considero yo que debe ser prácticamente un requisito para todo católico, porque la vida se basa en decisiones. Y muchas veces nosotros los humanos no consultamos nuestras decisiones con el Todopoderoso. Y este ejercicio espiritual de San Ignacio de Loyola nos da la herramienta de saber discernir y saber qué proviene de Dios, qué proviene de nosotros y qué proviene de otros espíritus. Háblanos un poquito, y si tú tienes esa misma apreciación que yo, que hacer un ejercicio espiritual basado en las herramientas de San Ignacio es así, sería una fórmula para evitar, por ejemplo, tanto matrimonio fracasado, tantas carreras equivocadas, en la cual nosotros, por gusto nuestro, decimos, bueno, voy a ser ingeniero, voy a estudiar filosofía, voy a estudiar mercadotecnia, pero son decisiones en nuestras vidas prácticamente una vocación y no la consultamos con el que es el Todopoderoso. ¿Qué tú opinas? De hecho, fíjate que nuestra fe es tan hermosa y nuestra iglesia, que no se basa solamente en una doctrina, en una filosofía, porque las otras religiones se basan en seguir la doctrina de tal o cual profeta. Nuestra fe no se basa solamente en eso, es mucho más que eso, porque nuestra fe se basa en un encuentro íntimo y personal con Dios, con el Creador. Noten que, ¿en qué se basa la doctrina católica? ¿Qué es lo que nosotros encontramos en la Biblia y en estos retiros? Es conocer a Dios, o sea, encontrarnos con Jesús, conocerle para amarle, amarle, para seguirle y para encontrar la vida, la resurrección y la vida. Entonces, se trata de un encuentro con Dios. O sea, la doctrina nuestra, católica, está basada en conseguir la unión del ser humano con Dios, en conocer a Cristo y amarle. Por eso dice el Evangelio, en esto consiste la vida eterna, en que conozcáis al Hijo de Dios y de este testimonio de Él. Entonces, no es seguir una doctrina o una filosofía, sino un encuentro con Dios, conocer al Hijo de Dios y unirnos a Él. ¿Por qué lo dato entonces esto a tu pregunta? Porque nosotros no podemos buscar solamente a Dios en WhatsApp, en las noticias, en los comentarios de amigos, sino que es necesario desarrollar una amistad, un trato personal de intimidad con Dios. Eso se hace en la Santa Misa, cuando uno va verdaderamente a adorar a Dios en espíritu y en verdad, cuando uno va a tener en la misa un verdadero encuentro con Cristo. Y se da también en los momentos donde hay retiros espirituales bien hechos. Hay varios tipos de retiros espirituales buenos. A mí el que más me ha ayudado en mi vida y el que más conozco, el que más he aprovechado, es justamente según el método de San Ignacio de Loyola, porque son maravillosos. No solamente porque son de silencio completo y ahí uno logra encontrar ese espacio de conectarse con Dios, de intimar con Dios, sino porque el mismo método que nos dejó San Ignacio de Loyola es extraordinariamente bueno. Y ahí, según el método de San Ignacio, hay retiros de tres días, o sea, de fin de semana, comenzando el viernes de noche, hay de ocho días y hay de un mes. Yo tuve la inmensa alegría, Andrea y Rafael, de hacer en mi vida una vez a los 23 o 24 años, un retiro de silencio de un mes completo según el método de San Ignacio de Loyola, hablando solamente en un pequeño momento de compartir los días domingos, pero el resto de la semana era silencio absoluto. Yo he hecho en mi vida retiros de San Ignacio de Loyola aproximadamente una docena, me refiero durante toda mi vida, desde los 16 años hasta el último que hice hace pocos años en la ciudad de Lima, y han significado para mí un verdadero encuentro con Dios y una verdadera transformación de mi vida. Yo los recomiendo muchísimo. Entonces, en resumen, yo les recomiendo estas dos cosas a las personas. El encuentro personal con Dios tiene que darse en la oración, en la santa misa y con retiros que sean buenos, verdaderamente buenos, como lo de San Ignacio de Loyola. No podemos basarnos solamente en un conocer a Dios o basados en información, en lo que nos llega por las noticias, por WhatsApp, en conversaciones con los amigos, todo eso está bien. Hablar de Dios siempre, tenerlo en nuestra mente, todo eso está bien, pero desarrollar una unión personal e íntima, individual con Dios es necesario en la oración, en la santa misa y con retiros espirituales. Tengo entendido que tú estás viviendo en un lugar en Antioquia, en mi país, Colombia, en una zona apartada, apartada de la civilización. Cuéntanos, ¿cómo fue este proceso para que tú decidieras después de eso tan lindo que nos contaste, después de esa sed que tenías de Biblia, después de que empezaste a amar el catecismo? ¿Cómo tomaste la decisión de apartarte de la ciudad, del bullicio, de todo lo que es vivir en una sociedad, digamos, urbana como nosotros? Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, me humillé ante Dios, utilizando lo que yo llamo el método de Daniel. Me encuentro en Daniel 9, que él está leyendo Jeremías, y él para entender las Sagradas Escrituras pide ayuda al cielo, y hace tres semanas de ayuno, penitencia y oración. Es hermosísimo. Y yo me decía, guau, Daniel es uno de los hombres más sabios que ha habido en la historia humana, y sin embargo, él no se consideraba profeta, él ni sabía que iba a ser uno de los cuatro grandes profetas. Y él está leyendo Jeremías, se humilló ante Dios y pide ayuda. Yo eso lo llamé el método de Daniel, y comencé a hacer también oración, penitencia, ayuno, para pedir ayuda a Dios. Y Jesús se me mostró de manera maravillosa, extraordinaria, como maestro, como profesor. Jesús siempre ha sido mi salvador, mi redentor y mi señor. Pero yo descubrí a un Jesús maestro, profesor. Y de las primeras cosas que yo aprendí de mi maestro Jesucristo, de mi señor, fue las profecías del final de los últimos tiempos. Cuando yo caí en cuenta, Andrea, que ya estábamos viviendo lo que se llama el final de los últimos tiempos, y todos los sucesos que preceden a la parucía, es decir, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, entendí que tenía que dejar la costa, que tenía que dejar la ciudad, y que tenía que irme a la montaña. Fundamos una comunidad religiosa, católica, estamos todos consagrados como reparadores de la Eucaristía, o sea, nuestra misión es reparar por todas las ofensas contra Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Y nos unimos a otras personas que pensaban igual que nosotros, que tenían los mismos objetivos, las mismas expectativas, y que sentían todos que efectivamente Jesús está por venir en su segunda venida. ¿Qué hacemos ahí? Pues, en resumen, podría decirlo así, es una comunidad de oración, un cenáculo de oración con María, en preparación para la segunda venida, para que cuando venga nuestro Salvador, en gloria y majestad, nos encuentre orando y trabajando. Pero quiero aclarar, y eso es importante, Andrea, como parte de mi respuesta, que no es un refugio de supervivencia. Lo digo porque también hay refugios de supervivencia, es decir, gente que almacena mucho alimento, y almacena, y tiene hasta armas para defenderse, y se esconde en la mitad de la selva, en la mitad de la nada, para que nadie los encuentre, y su objetivo es sobrevivir durante la gran tribulación. No, ese no es nuestro objetivo, no fue para eso que lo hicimos. Nosotros no estamos, de hecho, ocultos. Todo el mundo sabe en Colombia dónde estamos, nos ha visitado cientos de personas, nuestro objetivo no es conservar la vida, sino darla por Cristo. Nosotros hicimos esa misión para testificar a Cristo, para ser testimonio del Evangelio, de la verdad y de la vida, y para servir al necesitado durante la gran tribulación, para llevar fe y esperanza cuando la gente esté deprimida, o esté triste, o esté desesperanzada. Nosotros no estamos con el objetivo de sobrevivir, aunque si Dios quiere que sobrevivamos bien, pero estamos tan comprometidos con el Evangelio y con Cristo, que si la decisión de Dios fuera que ahí demos la vida en el martirio, pues gustoso entregaremos la vida. Le pedimos a Dios que antes de que nos peguen el disparo final, podamos decir como ese valiente niño de México, hoy en día ya santo, José Sánchez del Río, claro que antes de ser asignado, gritó, ¡Viva Cristo Rey! Así que si Dios quiere que demos la vida, pues que ese sea el grito final de nuestra vida. Y si Dios quiere protegernos con sus santos ángeles, con su preciosísima sangre, y con el manto de María, pues estaremos en su servicio hasta que él lo disponga, y cuanto él lo disponga. Mauricio, cuéntanos un poquito de esa comunidad, cuántos miembros están allí haciendo, qué cosa, cómo es un día rutinario o extraordinario en esa comunidad a la cual has fundado, y que tengo entendido que a mí te acompaña. Sí, así es, mi madre está conmigo y ocho miembros más, o sea, somos nueve en total, digamos que fue fundada con base a una premisa básica de San Benito, que dice, nada precede el culto divino, es decir, lo más importante es el culto divino, la Eucaristía cuando la tenemos, cuando hay sacerdote, cuando no hay sacerdote, pues la vemos por internet, pero la adoración eucarística es fundamental, y la oración, o sea, el centro de nosotros es el culto divino, que comienza en la mañana con laudes, en la mañana hay la Santa Misa, repito, pues a veces por internet, si nos acompaña un sacerdote en presencia, se reza también el Ángelus, a las tres de la tarde la coronilla de la Divina Misericordia, y a veces también la coronilla de la Preciosísima Sangre, en la tarde es víspera, en la noche completas, también tenemos horas de adoración eucarística diurna, y a veces nocturna, entonces cuando es nocturna, como somos nueve personas, simplemente la noche se divide en nueve horas, y cada quien hace una hora, o a veces la dividimos en espacios de 90 minutos, y cada uno hace 90 minutos, también rezamos todos los días el Santo Rosario, y los sábados en la noche, rezamos los cuatro misterios seguidos, que son más o menos dos horas, y lo más importante, y por eso lo dejé de último, o de lo más importante, es que hacemos todos los jueves Getsemaní, de 11 de la noche, a 3 de la mañana, porque la devoción de la Preciosísima Sangre, es fundamento y base, de nuestra comunidad, y de hecho ahora, cuando conteste cuáles son las tres, misiones que Dios me dio, voy a hablar un poco más, de la devoción de la Preciosísima Sangre, aparte de eso, por supuesto, tenemos que trabajar, entonces tenemos huerta, hay que cultivar, hay que cosechar, tenemos vacas, hay que ordeñar, tenemos gallinas, hay que alimentarlas, hay que recoger los huevos, también hay aseo, limpieza de piso, de baños, la ropa, es decir, todos los oficios de una comunidad, que intenta ser autosustentable, tenemos agua propia, tenemos luz solar, energía eléctrica solar, y todavía no somos independientes, porque todavía consumimos, digamos, algunas cosas de los automercados, pero cada día tratamos de consumir menos, es decir, de autoabastecernos, lo más posible, y esperamos, nuestra intención es llegar aquí a un año, año y medio, en el cual ya podemos abastecernos, nosotros mismos, hasta de las cosas básicas, como jabón, pasta de dientes, y otras cosas que estamos comenzando a aprender a hacer también. Que nuestra comunidad se basa en la regla de San Benito, hora y labora. Hora y labora, pero también, fundamental es, nada precede al culto divino, es decir, el trabajo, no le puede quitar el tiempo a la oración, y al culto a Dios. Qué belleza. Fabrizio, hace un ratico nombrabas de tres misiones, quiero que nos expliques un poquito a qué te referías con esas tres misiones. Cuando yo me entregaba al Señor a través de la consagración a María, y le dije que ponía mi vida en sus manos, que me indicara para qué me quiere, dónde me quiere, y para qué me necesita. Eso ha sido un proceso, digamos que de descubrimiento, ¿no? El descubrir qué es lo que Dios quiere de mí, y para qué me necesita. La primera misión que el Señor me hizo ver a través del estudio de la Biblia y de las profecías, es anunciar la proximidad de la segunda venida de Jesucristo, o sea, la proximidad de la parucía. El Señor me llevó por un proceso de descubrimiento, hermosísimo, muy interesante de el tiempo de la segunda venida, o sea, cómo saber no la fecha y la hora, porque no la sabe absolutamente nadie, no la sabe ni los ángeles del cielo, pero sí el tiempo o el momento histórico de la segunda venida, y la clave nos la dio Jesús en la parábola de la higuera, ¿no? Cuando él dice de la higuera aprended esta semejanza, cuando ya sus ramas se ponen tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, no pasará esa generación hasta que todo esto suceda. Pues esa parábola que es muy corta, una de las más cortas, o la más corta de Jesús en el Evangelio, me puso a estudiar varios años, y es muy interesante, de hecho terminó en algo que yo nunca había planificado, pero así fue, terminó convirtiéndose en un libro, donde resume el estudio de esa parábola de la higuera, y digamos que como resumen y conclusión, se demuestra que hay una fecha tope, no una fecha, un año tope, que es el año 2028, esto significa que aunque no sepamos la fecha y la hora, el día en que viene Jesús, sí se puede demostrar bíblicamente que va a ser 2028 o antes, 2027, 2026, lo que no puede ser es posterior, no lo voy a explicar ahora con detalle, porque tomaría mucho tiempo, para quien quiera, yo escribí un pequeño libro, que se llama Quinto Reino, un mensaje de esperanza renovada, recientemente aprovechando el encierro, que tuvimos tan largo, aproveché para publicarlo a la venta, como libro electrónico y físico, en portales, y también aproveché la cuarentena, para traducirlo al idioma inglés, es decir, que hoy ya está disponible, Fifth Kingdom, A Message of Renewed Hope, y ahí pues resume, el cómo se llega a demostrar bíblicamente, que la parucía o segunda venida, en su Señor Jesucristo, es anterior o a lo sumo, en el año 2028, y con eso no estoy contradiciendo a Jesús, cuando dice que nadie sabe el día y la hora, no, y si alguna vez, alguien les llega a usted a decir, que sabe la fecha en la hora en que regresa Jesús, no le hagan caso, es un falso profeta, porque ni los ángeles del cielo, conocen cuándo viene Jesús, pero saber, que estamos a menos de 7, 8 años de la parucía, nos hace cambiar, la manera de pensar, de ver las cosas, de tomar decisiones, ¿no? Invierto, no invierto, compro, no compro, me mudo, ¿qué hago con mi vida? Comienzo a estudiar una carrera ahora, yo le digo a la gente, si tú comienzas a hacer una carrera universitaria ahora, no la vas a terminar, así de sencillo, o si te preocupas mucho en el futuro, me voy a meter en un plan de retiro, para que cuando yo sea viejito, tenga de qué vivir, no, no te metas en un plan de retiros, no te metas en un plan de pensión, eso no va a llegar, y yo no estoy hablando del fin del mundo, que Jesús no viene a acabar con el mundo, ni nada, nada por el estilo, Jesús dice, mira que hago nuevas todas las cosas, él viene a hacer cielo nuevo, y tierra nueva, en el libro azul del padre Gobi, maravilloso libro, que recomiendo muchísimo, María asocia a la parucía, con restablecer el paraíso terrenal, ella lo llama el nuevo paraíso terrenal, o paraíso terrenal restaurado, entonces, que nadie asocie, por favor, la segunda venida de Cristo, con el fin del mundo, que va, es lo contrario, la parucía es el rescate, él viene a rescatarnos, y hacer cielo nuevo, y tierra nueva, un paraíso, donde no solamente volvemos como Adán y Eva, antes del pecado original, donde todo era perfecto, sino que se restaura, la misma naturaleza del hombre, se restaura nuestro ADN, y la vida va a ser, como lo dice muy bien, por ejemplo, Isaías 11, Isaías 60, 65 y 66, no va a haber guerra, no se va a ir a la guerra nación contra nación, también está en Isaías 2, los animales no se van a comer entre sí, es decir, un lobo no se va a comer a un cordero, y los animales volverán a estar sometidos al hombre, como lo era al principio, o sea, que todos los animales obedecen al hombre, es decir, lo que viene Jesús con la parucía, no tiene nada que ver con el fin del mundo, el que relacione el apocalipsis, y la parucía con el fin del mundo, créanme, lo digo con respeto, pero no sabe lo que está diciendo, porque cuando el apocalipsis vemos, cómo se concluye, esa venida de Jesús en gloria y majestad, él dice que viene a establecer su reinado en el mundo, y a hacer cielo nuevo y tierra nueva, o sea, restablecerlo todo, entonces en resumen Andrés es la primera misión, anunciar la proximidad de la parucía, para que la gente se prepare, ¿por qué no debemos saber la fecha y la hora? Porque si la supiéramos, la gente cae en la tentación de postergar su conversión, o de decir, cuando falte una semanita, yo me busco un sacerdote, me confieso y ya me salvo, no, Jesús no quiere que sepamos la fecha, sino que permanezcamos en vela, que permanezcamos expectantes, estudiando las profecías, orando y trabajando por el reino, por el evangelio y por la verdad, esa es en resumen la primera misión, Andrea. Esto es un tema, pues es un tema impactante, no es fácil que nuestros oyentes estén escuchando que tenemos ocho años, en donde van a pasar muchas cosas sobrenaturales, y en donde debemos tomar acciones desde ya, si tuviéramos que hacer, tú ahorita nos estabas explicando que la parucía no es el final del tiempo, ¿qué es lo primero que va a pasar? ¿Qué es lo primero? ¿Qué es ese gran acontecimiento que nos va a decir si empieza el final de los tiempos? ¿Es esta llegada de Jesús? diciéndonos nos tenemos que convertir, cuéntanos cuáles serían, digamos, lo que viene y qué debemos esperar. Mauricio, pero antes que dé respuesta a esa pregunta, yo creo que se hace necesario que definamos para nuestros oyentes, ¿qué es la profecía? Porque para muchos la profecía es vaticinar el futuro, para otra característica, yo quiero que tú lo amplíes, ¿ok? Es llamar a la conversión, manifestar lo que no se está haciendo de acuerdo a los mandamientos de Dios, advertir que si no hay un cambio de vida, pues habrán unas consecuencias, háblanos un poco porque sé que lo has estudiado y lo estás ejerciendo, explícale a nuestros oyentes qué es la profecía. Les voy a hacer una sugerencia a Ambrose, Rafael y Andrea, y es la pregunta tuya y la pregunta de Andrea requeriría un programa completo de una hora. Ok. Yo voy a hacer un mini resumen como para no dejar la pregunta abierta, pero realmente lo que acaban ustedes de preguntar lleva, les aseguro, un programa completo. Pues nos comprometemos a que ese programa va inmediatamente después de eso. Ok, perfecto, perfecto. A ver, ¿qué es profecía? Danos, adelántale, explícale a nuestros oyentes qué es la profecía. Nos dice el Señor una cosa maravillosa en las Sagradas Escrituras y es, nada hace el Señor sin revelarlo primero a su pueblo a través de sus siervos, los profetas. Eso es una maravilla, Andrea y Rafael. Qué bueno es Dios. Él es dueño de la historia. Él no está atado al tiempo como nosotros. Yo estoy preso en la fecha de hoy. O sea, yo soy esclavo del día 2 de junio de 2020. Yo no puedo ni retroceder el tiempo ni ver el futuro. Dios creó el espacio y el tiempo y obviamente todo el universo y todas las cosas visibles e invisibles. Al haber creado el tiempo, el tiempo también es una creatura, es una creación de Dios y Dios no está sometido a sus criaturas, a su creación, sino que está por encima. Entonces, para Dios no existe el tiempo lineal como para nosotros. Dios vive lo que se llama un eterno presente y eso significa que Dios está igual ahora que hace dos mil años y que dentro de dos mil años. ¿Cómo le puede dar el apocalipsis Jesucristo a Juan? ¿Cómo le puede hacer ese recuento de la historia de la iglesia durante dos mil años? ¿Cómo le puede explicar el final? ¿Cómo va a terminar? Porque él no está atado al momento en el cual se le explica a Juan el evangelista, sino que él recapitula toda la historia de la iglesia y se la entrega como si ya hubiera sucedido. Es hermosísimo. O sea, Dios no está atado en el tiempo. Y es tan bueno y tan misericordioso que nos dice en Amos no hace nada del Señor sin revelar los sucesos primero a su pueblo a través de sus siervos los profetas. Entonces, el que se pone a estudiar las profecías, el que le da importancia a la Biblia y al profetizado no tiene que vivir en la incertidumbre como el resto de la gente. La incertidumbre normalmente causa estrés, causa desasosiego, el no saber qué va a pasar. Y la gente intenta conocer el futuro por vías erróneas. Por ejemplo, a través de las noticias, a través de los científicos, a través de los brujos, de los chamanes. Y todas esas cosas dejan al hombre más confundido todavía. El hombre quiere saber el futuro y se va a las fuentes que no conocen el futuro y termina más confundido. La única manera de manejar esa incertidumbre sobre el porvenir es estudiar la Biblia, estudiar las profecías. Y así sabemos todo lo que va a ocurrir. Todo. Entonces podemos prepararnos. Si, por ejemplo, sabemos que en Ezequiel 38-39 está la invasión ruso-árabe de Israel y Europa, pues ya sabemos que es un buen momento para dejar Europa. O si estamos en Europa, pues para saber qué viene y poder prepararnos. Pero si uno no conoce la profecía está ciego. Por eso dice el primer Papa, magnífico, en la segunda de Pedro, dice que las profecías son como lámpara que luce en lugar oscuro. La gran tribulación que es la que viene ahora y que precede a la parucía es, según palabras de Jesucristo, el momento más oscuro y difícil de toda la historia de la humanidad. ¿Quién va a ser capaz de ver, de entender los acontecimientos, de interpretarlos lógica y correctamente desde el punto de vista histórico, político y social? Solamente el que haya estudiado las profecías, porque es el único que va a tener luz, como lo dice en la segunda de Pedro, el primer Papa. El que no conozca las profecías va a buscarle las respuestas en las noticias, en internet, en WhatsApp o en el brujo o en el chamán, y va a quedar mil veces más confundido. Entonces, en resumen, la profecía es Dios anunciando lo que viene, no solamente para que lo sepamos y nos preparemos, sino para ser luz, para que no estemos ciegos. Y siendo luz, podemos ser guía, ayudo, soporte para nuestros hermanos que no estén viendo. O sea, podemos llevar a nuestros hermanos a la luz, llevándolos a la Biblia, a las profecías. Eso es en resumen de lo que es profecía. Y en resumen, la respuesta de Andrea sería que los siete años más difíciles de esta humanidad es lo que viene ahora. Inician con la firma de un pacto con muchos, como está en Daniel 9. Ese pacto con muchos lo hace el anticristo. A la mitad de esos siete años, él rompe el pacto y hace cesar el sacrificio y la oblación. Y vienen los 1260, 1290 y 1335 días finales. En la mitad de la gran tribulación, es decir, de esos siete años bíblicos proféticos, ocurren tres cosas importantísimas, fundamentales, que les vamos a explicar con detalle en otro programa. Son el aviso, el milagro y la suprensión del sacrificio perpetuo. Es importante estos tres sucesos en la mitad, porque a partir de ahí comienza el gobierno tiránico del anticristo. O sea, los 3.5 tiempos, o tres años y medio bíblicos finales, donde el anticristo es el único dueño del mundo, es el gobernante universal que domina todas las naciones y persigue con rudeza a la iglesia católica y también a los cristianos en general durante ese segundo, esos últimos tres tiempos y medio finales. Es un poco como en resumen, obviamente la respuesta es mucho más larga y compleja. Seguro, y la vamos a obtener en un próximo programa que te comprometemos a que lo hagamos. Háblanos ahora de la segunda. La segunda misión es anunciar la venida del reino de Cristo al mundo, a la tierra. Esto lo voy a resumir en pocas palabras y también ameritaría un programa completo de una hora, pero lo voy a resumir como abre boca porque es interesante el tema y es uno de los temas en los que más tiempo le he dedicado, más horas de oración y de investigación y de estudio. Es maravilloso. Déjame hacerte otra propuesta. ¿Cada misión requiere un programa? Sí, así es. Sí, definitivamente. ¿Y qué nos impide que hagamos ese compromiso? No, nada nos impide. Yo gustoso de compartir estas cosas con ustedes y con todos los oyentes de Radio María. Pues entonces tenemos ese compromiso con todos nuestros oyentes. Adelante. Ahora sí, Mauricio, con la segunda misión. Anunciar. Cuando uno se pone a estudiar con seriedad la Biblia, es bueno contar con varias, ¿no? Y con las mejores. Afortunadamente, pues además de la Biblia de Jerusalén y de la Navarra y de la Nácar Colunga, me topé también con una extraordinaria Biblia que es la de Straubinger y es una de las que más he utilizado porque él hizo una Biblia muy, muy completa, muy bien hecha y él la utilizó, perdón, la creó a partir de varios códices antiguos, hebreos, griegos y de varios, es decir, no basado en un solo código, sino tomando lo mejor de todo como una de las más completas y él dedicó muchos años en su vida a crear esa Biblia. Pero también es fundamental ir a la Vulgata porque la Vulgata original en latín tiene excusas que lamentablemente... Qué bueno que hacen la aclaración porque yo tengo una Vulgata en español o en castellano y no aparece, por ejemplo, algunos detalles que grandes exegetas señalan y en esa traducción no están. Así es. De hecho, la Vulgata que yo aconsejo tener es la Vulgata en latín, aunque es bueno también tener la Vulgata en inglés y la Vulgata en español como para comparar. O sea, una persona que se dedica a estudiar la Biblia tiene que tener las tres Vulgatas en los tres idiomas y por lo menos las tres o cuatro mejores Biblias en castellano. Todo eso para también comparar y para poder... Entonces, aquí voy específicamente con la Vulgata en latín. La respuesta, y eso se los digo hoy en día con total seguridad y el que haga esta investigación va a llegar a la misma conclusión. La respuesta que le dio Jesucristo a Pilatos es fundamental y no la habíamos comprendido bien. Él le dice, mi reino no es aún de este mundo o mi reino no es todavía de este mundo. Eso le responde Jesús a Pilatos cuando le pregunta si él es rey, ¿no? Entonces, no solamente le confirma que es rey, dice, sí, yo soy rey, para eso he venido, para eso nací, pero le dice, mi reino no es aún de este mundo. ¿Qué dicen las Biblias en castellano o ya traducidas en inglés? Dicen, mi reino no es de este mundo. Si fue o lo fuera, mi reino no es de este mundo, está diciendo que mi reino es de los cielos, es de allá. Pero es muy, muy diferente a André y Rafael cuando en la Vulgata leemos que dice nunc autem en latín que significa aún o todavía cuando Jesús declara mi reino no es todavía de este mundo, lo que le está diciendo es que mi reino va a ser de este mundo. Eso es un descubrimiento enorme donde se confirma que el reino de Cristo va a ser en el mundo, en muchas partes, pero voy a referirme mucho a este maravilloso libro Azul del Padre Gobi porque me ha aportado muchísima ayuda, muchísima luz en mis estudios bíblicos y proféticos. María explica una cita que es tan importante que la puse en la misma portada de mi libro Quinto Reino, de mi libro Fifth Kingdom. La puse ahí para que la medite a las personas y la interioricen, la hagan suya. María está explicándonos el Padre Nuestro y ¿saben lo que dice María? Que invocamos el Padre Nuestro pidiendo algo que va a venir. Dice, invocando la venida de tu reino sobre la tierra, dice María. ¿Qué quiere decir? Cuando decimos en el Padre Nuestro venga a nosotros tu reino, no estamos hablando de que nos vamos a ir al cielo, de que Dios nos lleva para allá. No, María explica venga a nosotros tu reino significa la venida del reino de Dios sobre el planeta tierra. Eso es fundamental porque fíjense, nosotros como católicos ¿cómo nos criaron? Siempre entendimos que había que ser buenos ¿para qué? Para ir al cielo. Pero siempre como que salimos de la tierra. Entonces uno estudiando la Biblia en detalle se encuentra cosas maravillosas como la siguiente. En el Salmo 103 dice que Dios creó la tierra para siempre, eterna, o sea, incomovible para siempre jamás. ¿Cómo? Que la tierra es eterna. Yo también tenía entendido que la tierra iba a desaparecer. En el Salmo 37 dice los justos heredarán la tierra y habitarán en ella por siempre. También lo dice Ezequiel. Ahorita no recuerdo si es en 36 o en 37. Los justos heredarán la tierra y la poseerán por siempre. Wow, Andrea, Rafael, ¿qué es eso? Nunca me lo habían explicado y somos católicos desde que nacimos. ¿Cómo es posible que los justos hereden la tierra y habiten en ella por siempre? ¿Qué significa que nunca se le cumplió la promesa a Abraham? Dios le prometió a Abraham, mira, todo lo que ves hasta donde te dé la mirada en todas las direcciones te lo entregaré a ti y a tu descendencia. Ustedes saben que dice Hechos 7 5. Dice que Abraham no recibió ni la medida de un pie cuadrado de lo que Dios le prometió. Así dice Hechos de los apóstoles 7 5. Abraham no recibió ni la medida de un pie cuadrado pero si Dios le prometió la tierra y se murió sin recibirla ¿qué quiere decir? Que Dios le falló o que la promesa no se iba a cumplir o que Dios se equivocó o que el abuelo se equivocó. No significa que la promesa a Abraham está pendiente de cumplimiento. Noten que no dice a tu descendencia dice a ti y a tu descendencia. Entonces ¿qué es lo que dice Ezequiel 36 y 37 el Salmo 37 o el Salmo 103? Los justos poseerán la tierra y habitarán en ella por siempre cuando Abraham resucite en la parucía bueno Abraham Isaac Jacob el padre Pío Josué David heredan la tierra para habitar en ella por siempre entonces la pregunta es ¿dónde es la eternidad? La eternidad es en la tierra se demuestra bíblicamente ¿no se imaginan el día que yo descubrí que entendí que el Señor me explicó porque mi maestro principal es por supuesto Jesús he tenido otros buenos profesores pero mi maestro es Jesucristo el día que yo logre entender con la ayuda de mi maestro que la eternidad es en la tierra porque en la Biblia está y yo le estoy diciendo a ustedes solamente dos o tres citas vamos a hacer un programa donde lo voy a ampliar esto con mucho más detalle ahora antes que lleguemos a ese programa hay una una expresión de nuestro Salvador el Señor Jesucristo que dice cielo y tierra pasarán más mis palabras no pasarán esa es una ok ahora hay otra expresión que creo que es en Ezequiel donde dice pondré en ustedes mi ley en su corazón y cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne eso creo que no se ha cumplido y hace sentido todo lo que nos explica que se cumplirá con su venida o en la preparación a su venida pero creo que eso no lo hemos logrado no lo hemos logrado y de hecho en el Benedictus que se lee todos los días en laudes dice para que liberados de nuestros enemigos y libres de temor te sirvamos en santidad y justicia en tu presencia todos nuestros días eso no se ha cumplido todavía eso se cumple en el reino de Cristo en la tierra o sea lo que rezamos en el Benedictus no se ha cumplido es más lo que rezamos en el Padre Nuestro que dice venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo no se ha cumplido se cumple en el reino lo explica María en el libro de su padre Gobi y lo explica maravillosamente bien San Ireneo de León en su magistral obra contra las herejías es más muchas de las profecías y de las promesas que están en la Biblia y que no se han cumplido se cumplen en el reino de Cristo en la tierra saben como termina Hebreos capítulo 11 en Hebreos 11 se alaba la fe de todos los patriarcas de todos y se mencionan como 20 y termina Hebreos 11 diciendo todos ellos aunque alabados por su fe no consiguieron el objeto de sus promesas que que Dios le falló a todos los patriarcas no no le falló que las promesas hechas a los patriarcas están pendientes de cumplimiento ustedes leen el libro San Ireneo León contra las herejías él explica que a todos los patriarcas se les van a cumplir sus promesas en el reino a partir de la parucía ese reino maravilloso que no lo explican los sacerdotes porque pues lamentablemente tampoco se lo explicaron en los seminarios no lo explican los obispos y casi no se pergona ¿saben cuándo llega? se los voy a decir en resumen cuándo llega ese día maravilloso Apocalipsis 11 15 dice y tocó el séptimo ángel la última la séptima trompeta y de una voz se escuchó en el cielo diciendo ha llegado el reinado sobre el mundo del Señor de su Cristo ha llegado el reinado sobre el mundo significa que se cumple lo que le dijo Dios a Pilato mi reino no es aún de este mundo pero lo va a hacer se cumple el día de la parucía cuando suena la séptima trompeta que anuncia que llegó el reino de Dios sobre la tierra Mauricio insisto cielo y tierra pasarán más mi palabra no pasará además de esa cita hay muchas otras como en la parábola de los peces de la red y en la parábola del trigo y la cizaña donde Jesús habla del fin del mundo dice que al fin del mundo vendrán los ángeles y cortarán el trigo y la cizaña y tal y cual y al fin del mundo separaré los peces buenos los recogeré y los peces malos los tiraré o sea Jesús menciona muchas veces el fin del mundo y está asociado a las palabras cielo y tierra pasará más mi palabra no pasará ¿qué significa eso? ¿cómo? porque la Biblia no puede contradecirse a sí misma la Biblia no puede equivocarse y Dios no puede contradecirse a sí mismo cuando hay algo que no estamos comprendiendo bien es que nos falta meditarlo interiorizarlo y pedir la ayuda al Espíritu Santo pedir discernimiento lo que nos está diciendo Jesús es que el mundo como lo conocemos termina desaparece para dar paso a un mundo nuevo por eso André y Rafael es que terminamos el credo diceno Constantinopolitano diciendo creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro ahí no estoy hablando del reino de los cielos porque utiliza la palabra mundo y siempre que se utiliza la palabra mundo se refiere a la tierra al planeta tierra pero porque dice mundo futuro porque no se refiere al mundo actual porque el mundo actual cielo y tierra pasará o sea lo que pasa es el mundo como lo conocemos ¿qué significa el mundo como lo conocemos? el mundo basado en la tecnología en el dinero el mundo en el cual gobierna el príncipe de las tinieblas jesucristo mismo llama a satanás el príncipe de este mundo así que lo que lo que pasa no es el planeta tierra que explota desaparece o se desmoleculariza no lo que pasa es el mundo bajo el reinado de satanás bajo el reinado de la muerte bajo el reinado del pecado eso es lo que pasa ese es el mundo que pasa ese es el fin del mundo no el fin del del planeta tierra sino el fin del mundo bajo el reinado de satanás yo siempre trato de ponerme en los oídos de nuestros de nuestros radioescuchas y de las personas que nos siguen en las redes sociales pues que es un es un tema es un tema que puede asustar a muchos porque dicen bueno pero si el reino de Dios está cerca yo me voy a salvar no me voy a salvar ¿qué debo hacer? ¿debo estar preparada? ¿no debo estar preparada? yo volvería al inicio del programa y cuando hablamos de ese retiro tan lindo que tú hiciste los 16 años en donde la oración la santa misa y ese encuentro con nuestro señor hay que refrescarlo a diario yo pienso que más que asustarnos porque todo esto es muy desconocido para todos más que abrumarnos un poco con todo lo que nos estás diciendo pues debemos es fijarnos en estas tres cosas que nos decías al principio oración penitencia encuentro con nuestro señor a diario en todo momento en todo lo que hagamos en cada una de nuestras pequeñas decisiones algunos de nuestros oyentes pues son padres de familias como yo cuando yo vi tu página que de una vez la menciono para nuestros oyentes que se llama ya llega nuestra liberación punto com en donde hay muchísimas charlas de lo que nos estás contando en detalle de muchísimos temas de todas estas profecías y de estas tres misiones que tienes que se las recomiendo pues se pone uno a pensar y uno dice mis hijas que tienen pocos años pues que será de ellas en el momento que pase todo esto mi pregunta en este momento es pasa este este proceso que tú nos dices la parucía la gran tribulación quedaremos muy pocos yo porque yo digo quedaremos porque yo quiero quedarme con nuestro señor quedaremos muy pocos después de que pase todo esto y ya venga este nuevo reinado de Dios la respuesta está en Zacarías y dice que quedan un tercio de la población mundial es decir dos tercios perecen durante toda la gran tribulación unos por la guerra otros por la peste otros por el hambre otros por efectos naturales tsunamis inundaciones meteoritos la invasión china al mundo la verdad es que la noticia suena mala porque solamente de cada tres personas una sobrevive o sea muere lo dice claro dos tercios de la humanidad pero no quiero cerrar el programa con un mensaje de desesperanza porque mira la importante la parte importante de la respuesta es la siguiente el mensaje de esperanza por eso el subtítulo de mi libro es Quinto Reino un mensaje de esperanza renovada y por eso es que la página web mía que te acabas mencionar www.yalleganuestraliberacion.com es un mensaje de esperanza llega la liberación para que la gente no se estrese y se concentre en lo realmente hermoso en lo realmente valioso e importante la segunda misión dijimos que era el reino el reino de Dios en la tierra María lo explica muy bien en el libro azul del padre Gobi San Ireneo León también y en la Biblia hay cantidad de referencias a cómo va a ser ese reino perfecto sin enfermedades sin guerra etcétera este es el punto André y Rafael y que quede muy claro también para todos los oyentes para todos los que escuchan Radio María para heredar el reino de Cristo en la tierra no hace falta sobrevivir a la gran tribulación no hace falta ser fiel al evangelio a la verdad a Cristo a la verdadera iglesia porque si tú mueres en el martirio defendiendo el evangelio y la verdad de todas formas va a heredar el reino hay dos formas de heredar el reino se demuestra bíblicamente y yo lo he estudiado mucho con los santos padres de la iglesia de los primeros cinco siglos recomiendo un libro del sacerdote Florentino Alcañiz que se llama Iglesia Patrística y Parucía para quien quiera ahondar mucho en este tema hay dos que irá al reino de Dios en la tierra el primer grupo es lo que Jesús llama en Lucas 20 los hijos de la resurrección Jesús dice los hijos de la resurrección serán como ángeles no se casan no procrean etcétera etcétera ¿quiénes son los hijos de la resurrección según explica Jesús en Lucas 20 según explican los santos padres de la iglesia son todos los que murieron en Cristo desde Adán hasta el último santo vamos a suponer no sé padre Pío la madre Teresa de Calcuta o quien sea todos los que murieron cumpliendo los mandamientos todos los que vivieron amando buscando y obedeciendo a Dios a eso se les llama los que murieron en Cristo aunque hayan muerto antes de Cristo no importa porque buscaban y amaban a Dios digamos no conocían a Cristo pero lo buscaban y lo servían como si lo conocieran todos los que amaron y buscaron a Dios lo defendieron mueren con Dios mueren en Dios y resucitan el día de la parucía y heredan el reino Jesús lo llama los hijos de la resurrección esos explican muy claramente Jesús no van a procrear no van a tener descendencia serán como ángeles dice Jesús no tomarán marido ni tomarán mujer los otros que heredan el reino los santos padres de la iglesia lo llaman los viadores que significan los viadores de las personas que hayan sobrevivido a la gran tribulación este tercio que según Zacarías 13 permanece con vida y se hayan dejado santificar es decir purificar por la gran tribulación son arrebatados y transformados como lo explica en 12 epístolas el apóstol San Pablo eso ocurre lo que se llama el arrebatamiento o sea la transformación del cuerpo donde en los aires los que hayan sido purificados son transformados y toman un cuerpo mejorado renovado como el de Adán antes del pecado original y heredan el reino también esos si se reproducen si se casan y si repuelo en la frase de la tierra por eso repito el libro que mencioné del padre Florentino Alcañiz explica muy bien estos dos tipos de seres humanos que habitan en el reino los hijos de la resurrección que no procrean y los viadores que son los que viven la transformación de su cuerpo porque llegaron vivos hasta el final pero la respuesta importante Andrea y Rafael es para heredar el reino no hace falta sobrevivir porque si mueres pero defendiendo el evangelio la verdad y la vida de todas formas vas a resucitar y lo vas a heredar entonces que la gente no esté tan estresada en si muero o no muero en la gran tribulación saben cuál es nuestra preocupación no pecar vivir en santidad cumplir los mandamientos defender a Cristo y el evangelio y la vida porque si lo haces vas a heredar el reino independientemente de que lleves vivo al final gracias Mauricio Dios los bendiga y gracias por este espacio por este tiempo a ti Mauricio que Dios te guarde esto ha sido La Iglesia Radio María y Dida G Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia un programa para conocer amar y defender el cuerpo místico de Cristo la Iglesia Católica conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez Señor ¿A quién iremos? Si tú eres nuestro amor Si tú eres nuestro amor